La vida es tan incierta que la felicidad debe aprovecharse en el momento en el que se presenta. Alexandre Dumas Y es que esta frase puede definir claramente lo que viven a diario personas que lo perdieron todo, además de su libertad. Y salí con toda la intención de salir a buscar trabajo, de responder por mis hijos. No fue posible porque ya llevo tanto tiempo buscando trabajo y no he encontrado. Los errores se pagan caro y muchas veces las cicatrices duran toda la vida. Pero la vida sigue y con ella la esperanza. Estamos ofreciéndole un empleo digno para esas personas que salen de las cárceles. Ella es Bacy Pardo, madre de tres hijos sacados a pulso y dos hermanos, uno mayor y otro menor, ambos en la cárcel por abuso sexual. Pese a ser lo que ella llama una ciudadana de bien, paga diariamente su condena lidiando con los gastos para mantener su familia y la de sus hermanos. Llega temprano a la empresa de producción de pulpas de frutas a sopro delicias, donde dan trabajo y oportunidad de tener una nueva vida a gente que sale de la cárcel. O personas que como ella tienen una libertad a medias, pues su mente siempre está en la cárcel con sus hermanos. Avanza la jornada y el futuro es incierto para la empresa, pues no recibe ingresos por falta de apoyo de entidades del gobierno. Algo muy triste es que no le puedo dar empleo. Y no le puedo dar empleo porque no tengo contratos. No tenemos una vida comercial. No hemos podido mostrarnos. En la actualidad tenemos 30 hojas de vida de personas que ayudaron a construir este sueño y no puedo emplearlas. No puedo emplearlas. No tengo contratos con que responderles. Esta es una empresa a punto de cerrar sus puertas. Esas que un día se abrieron dando esperanzas a personas que como Basic quieren trabajar viendo el sol. Y no la oscuridad de una celda.